Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. No, no, no tienen Twitch, no tienen Twitch, no tienen Twitch, es eso. ¡Fijate! La clase agresiva, tío, es que... Droninju me lucen. No, no, no Batman No, 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 no Mira, Sora Todo tuyo Muy bueno, tío Está aquí mi amigo Guay, uno ahí tumbado En uno ¿Qué hace, tío? Estás viendo la lombriz ahí tumbado La clase con silenciador Nuevo invento El ace En uno Lo habrá dicho, tío La clase con silenciador ¿Sabes por qué lo llevo? Porque me recuerda a un arma El Counter Strike No por más Y total Para las distancias Que pego con ella Dos te cae El Seasonal Claro, te puede haber subido No ¿Y cómo apunto con un escudo? Agus ¿Cómo es eso? Y aquí está el otro ¿Me están acuchillando? Ah, que le gustará mi skin o algo La suya también está guapa ¿Cuánto es con la SNG? Es que igual, tío Es que Es que es todo Próxima ronda No sé Ah Venga, ahora SNG No pasa nada ¿Puedo rellenar esto? ¿Puedo rellenar esto? ¿Puedo rellenar esto? No, creo que Espera, espera Creo que no El otro Exacto El otro El otro No, el otro No, el otro No, el otro ¿Puedo rellenar? ¿Puedo rellenar esto? 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 No entiendo nada Te lo juro ¿Puedo rellenar esto? ¿Puedo rellenar esto? Esta sería la última Qué jodida Buah Buenísimo Vente pa' aquí, vente pa' aquí Para asegarte lo que te dije el spawn Vamos a aprovechar Que quedamos Voy 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 Un Es tan sencillo como En vez de subirte de la cama ¿Si? ¿O subes aquí? De aquí Haces ese agachadito Y tienes ángulo a las cabezas Agachadito 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 De las quinitas esas Las cabezas Mmmmm Pues lo que se ve en el spawn Es pura cabeza Es una joyita Pues yo lo hago desde la cama también a veces Pero desde la cama te lo cogen ¡Hola! Qué rango estoy Fue en oro Pero esta gente ya son platinos Bueno, estás jugando con alguien que sabe Con Simas King Ah, vale Y Reduc Son unos grandes del juego Where? Pulse? Cómo te digo Pero no es tan tuyo Ahora mismo Qué menos Sora Tan loca o Sora Tan loca Tan loca Iy Tío que coraje me dan ropa Tío Esta es la venta Esta venta Se lo come el Ducursus Es decir, que no me acorren No me acorren Cómo te acorren El pulso es un poco... ¡No lo mató! Está asustado, está asustado Bro, no mató el pulso Aquí está uno de vida justo debajo de tu vida Pero uno Pero no te puedes tirar, no te estarías spammeando que bueno ¡Buf! La que le dio ¡Fronterita! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Puedo llegar a ser mejor incluso que meter mapas nuevos! Pero todos los mapas, tío Eso, lo están adaptando más... Adaptando más al competi, claro ¿Es as? ¡Ah bueno! Yo creo que voy a matar tres No puedo Porque eran cinco y mataron dos Queda uno Tienen Monty Deja Monty El setup este solo El mayor rango, nada A punto de platino uno, ha sido A una de platino uno, creo, o a dos ¿Qué hace? ¿Qué haces con Vigil aquí? ¡Ay! ¡Jesucristo! ¡Ay! 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 No ORGAN Es que esto sí, es otra cosa Así que Es cierto, tío, voy a hacer un smite No, vale, voy a abrir Jäger, kitchen ¿Qué hace ese tío? Eh, loco Agachado una esquina ¿Buena? Jäger, main, with the fuser, guys My bad A ver, Suga, no me jodas el 4-0 para YouTube Escaleras, Jäger, stairs Me he quedado atacado Chora, tercera Ay, 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 ay Me he quedado atacado No me he quedado atacado No me he quedado el 4-0 para YouTube Mira, hola YouTube, mira esto Baja, va, vení, baja Pero va que dure 600 Drah, do мет children Aprendo sacado Va, va, va Ja, hay Estos pesios Cubesios Obs девacuas Bien 실